...nos habíamos reunido con el vicegobernador, con Val, para poder describir una obra estratégica para la ciudad de Paraná y surgió esta posibilidad del acceso al sur, que era sumamente necesaria. Nos pusimos a trabajar y hoy la obra tiene un avance del 85%, pero lo más importante, luego de finalizada esta obra vendrán varias obras complementarias más que le darán a Paraná una agilidad en todo lo que significa no solo acceso, sino toda la trama vial de la ciudad propiamente dicha. ¿Sería faltando el tramo aquí llegando a la ciudad de Paraná, en Avenida Ramírez? Así es, es el último tramo que está faltando y se irán habilitando por etapas y después, lógicamente, como mencionaba anteriormente, ir definiendo qué otras obras la ciudad está necesitando y en eso es lo que justamente hoy nos estamos poniendo de acuerdo con el vicegobernador para darle una trazabilidad a la ciudad de Paraná en materia vial para los próximos 4 años. Para eso hace falta trabajar en equipo, hace falta tener proyectos y hace falta estar en el lugar de la obra, visualizar y programar hacia el futuro. Gobernador, hablando de esta obra, una inversión que supera los 400 millones de pesos es importantísimo para la provincia, ¿no? Sí, es una obra que 100% financia la provincia, hemos conseguido un crédito, pero el 100% de esta obra la paga la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, es una obra estratégica para la ciudad de Paraná, nuestra capital de la provincia, tenía un acceso sur que se necesitaba, esto lo programamos con el vicegobernador y él está también programando para futuro cuáles serán las arterias que se definirán en Paraná para ser complementarias de este acceso sur. Claro, un importante acceso a la capital provincial, ¿no? Y algo que también conecta con una localidad muy cercana como Zoro Verde. Así es, esta obra tiene la particularidad de combinar lo urbano con las necesidades de una ruta, ¿no? Le da una seguridad vial y un gran ingreso y egreso a la ciudad para todos los que vienen a Paraná, pero fundamentalmente a las personas que viven acá. Y creo, tomando las palabras del gobernador, que es un claro ejemplo de lo que vamos a seguir haciendo juntos con la provincia y con el gobernador en la próxima gestión. Recién cuando llegamos, ustedes nos estaban viendo, estábamos mirando Avenida de las Américas. Bueno, una de las ideas que tenemos es concretamente proyectar el ingreso hasta Racedo en la ampliación de Avenida de las Américas y luego abrirnos hacia Artigas y a través de Ituzangó hacia el oeste de la ciudad. Así que tenemos muchas obras planificadas. ¡Suscríbete al canal!